Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Un saludo gigante acá de Ronald Morris. No digan lo logramos, Juan, porque no logramos nada. Muy buenas noches, ¿cómo están todos? 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 Buenas noches, ¿hagas lo que te vas a hacer? Punto, yo creo que todo eso es yo ¿Qué pasa, hijo de puta, maricón, culiado? Oh, compadre, ¿qué pasó? Yo relajo la empresa ¿Me está atacando a mí? ¿Me está atacando a mí? ¿Qué pasa? ¿Cuándo lo atrapé acá, hijo de puta, hijo de puta? Dígame Relaje el moño, Gustavo Bipay No, yo no relajo, moño Yo no estoy relajando el moño menos con usted Bu, güey, no olvídate Relaja los cachetes de Barrana Flaca, güey No, no, no Tranquilo, tranquilo, güey, relájate, güey Relájate, güey estáis terrible detonado no tengo que saberlo estamos recién empezando en 3, 2, 1 señor la noche oye oye no hables tú yo tengo que hablar no, mariconado, culiado conchetumar, hijo de puta como vaya a comer chao vamos a subir otro saco wea que hablan por estupidez vamos a ver igualmente con wea invadido en tiktok y toda la wea dime, que chucha wea que quería hablar conmigo tengo una propuesta ah, que propuesta maricon mira, si es que 30 lucas loco son tratan wea un wea un patético de mierda no me interesa no me interesa no me interesa tu propuesta no me interesa tu propuesta al primero que muestra un diente 30 lucas ya, listo chao, te va wea un pendejo wea un pendejo wea un loco sale wea un de la bolsa loco pareció un pendejo conchetumar loco encima wea un tenia una familia loco y estas hablando conmigo loco conmigo no podia hablar y no podia wea un defenderte loco sale de tu bolsita culiado de no se de supermercado santa isabel o de líder o de econo andate la conchetumare dejen de estar peleando por los lugares bueno disculpenme porque yo mi programa lo hago así no no vengan a mi a darme a mi como cátedra weón de vida váyanse a la conchetumare todos los culiados no no les compro los culiados no les compro sanjata cagaste po wea aprendí lo que es la vida po wea ay 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 sanjata bloqueado bloqueado weón si me mandaste por parte tuya cachai por cariño yo no venga si esa weón a mi no venga no venga me conchetumare yo soy super drástico en esta weón cachai yo weón si les gusta el show mediático yo les voy al show mediático cachai yo soy como super piola pero a mi ven a darme catedras weón de ay que el culiado que el picho ni se imagina donde estoy yo ni se imaginan weón váyanse a la concha su madre todos los perros guleados que quieran pasarme para el pico a mi no pero no van a pasar para el pico pasenme para el pico ahora en este momento loco ya demandame weón por tiktok oye no me mande weón por tiktok si estoy hablando por instagram puta que soy pesado qué quieran opiniones oye igual estoy como medio donado pero igual me da rabia porque son pesados los culiados te paseo una dos y tres mil veces no podía ser esa weón dentro de las redes sociales que te pasa que chucha y no te conocido por eso puta soy ronald morris po weón qué querés que haga weón ya pero ya pero weón métanse po weón qué qué pasa qué pasa por aquí en el mundo O sea, yo, bueno, mi mundo es totalmente diferente al de usted, ¿cachai? ¿Qué pasa con usted, güey? ¿Qué pasa con tu estudio? San Jatan, mira, San Jatan, yo de verdad no te voy a ir a venirte nunca más, güey. Nunca. Así que te saliste del sistema. Si usted quiere hacer su like y si quiere meterse gente con usted, puta, a la raja. Yo no, yo prefiero hablar solo, güey. En realidad prefiero estar así como tranquilo, hablar solo, tengo mi gente. Puta, dejen de hablarme de TikTok, pues, güey, de los culiados pesados. Ah, ya. Sé que no voy a, sé que, güey, bueno, activo una hueá de TikTok, no cacho. Oye, oye, cuento corto. Mira, yo voy a hacer una reflexión. Para todos ustedes. Puta, dejen de mandarme mensajes, cabros conches o mangas, y ya estamos subiendo. Ya tengo la transmisión, pues, güey, ya, dale, osculeados, ya, ya. Bueno, ya. Vamos a darle la oportunidad a los culiados patéticos que quieren estar metidos en esta hueá. Ya, debole la oportunidad a la hueá, no es patético. No me interesa hablar con su culiado, de verdad. ¿Cómo, cómo, 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 cómo se, mira, cómo, mira, aquí hay una hueá súper simple. ¿Cómo se baja un hueá patético? Ignorándolos, que chay, dejen que los hueones hablen, que chay, que se metan, no, déjenlos culiados. Bueno, hablemos de personas más coherentes, más inteligentes y más factibles dentro del sistema. Lo que pasa es que cuando las personas no son perceptibles, o las personas cuando no tienen recepción, se desesperan. Pero no se trata de eso, güey, esperen su tiempo, por favor, de verdad, esperen su tiempo, tranqui, ¿cachay? Mira, me están hablando de todas las cuentas, loco, yo no puedo transmitir así, güey, de verdad, que, güey, patéticos, güey, no sé, hay quien chucha a meto, no sé. Puta, la voz en off, voz en off, te encontré, puta, ojalá que seas tú, güey, puta, para que, por último, para descansar un poquito la mente, güey, con toda esta mierda que me está hablando. Puta, que yo no sé, que activo una hueá, güey, en las redes sociales. Quiero escuchar. Buenas ronditas, ¿cómo estáis? ¡Ahí, tú, mi guachito hermoso, güey, ¿cómo estáis, perrito loco? Bien, güey, estoy aquí en la casa. Escrito, escrito, puta, malo que esté extrañado, conchetomanga, güey, ¿por qué no te has metido en las redes sociales, güey, me estoy transmitiendo, conchetomanga? Oye, lo que pasa es que te he mandado solicitud, pero yo estoy baneado de la otra cuenta, güey, estoy baneado. No, pero si en esta cuenta no estáis baneado, pues, güey, si yo te... Mira, la cuenta, la 822 y la 830 me la banearon, los culiados. Pero, ¿verdad? No, pero yo estoy baneado, güey, oye. ¿Mm? ¿Qué guaneado, güey, que suelta papelucho, güey? ¿Cachai? ¿Floro ni yo escucháis o no, güey? Aló, aló, aló. Espérate, 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 ¿me escucháis? Ahí sí te escucho, güey. Güeyón, Instagram. ¿Qué, güey, qué cagas te mandaste, conchetomanga, Instagram me está castigando? Putia papelucho. No, no utilicí... Oye, mira, mira, no utilizas palabras sueces, porque, bueno, Instagram está baneando mucho. Papelucho. Güey, está el papelucho. Sí, le dije que yo me comía a su mamá. Ah, ya, 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 güeyón. Caí está en el juego, culiado, de estos pendejos de mierda. ¿De verdad? Rony, hace así, hace así con tu público, Rony. Oye, oye, caí está en la hueá de los pendejos, conche, su madre, hijo de puta, que se pueden hablar puras hueá. Caí está en... Oye, no sé si eres una persona adulta, pues, güeyón. Oye, Rony, lo que pasa es que no, güeyón, si... Fue porque el papelucho, no sé, parece que me subió y yo mostré un video porno, güeyón, y ahí me bañé. Ah, y mostraste... Ah, patético. Un video... Disculpa que te lo diga, yo, mira, te lo digo verbalmente, porque visualmente no te lo puedo decir, te lo digo verbalmente. Güeyón, estáis cometiendo un grave error, güeyón. Oye, eh, Rony, acá está preguntando de Greyman, que tú fue una vez un niño emo que subiste, preguntó si era gótico. Ah, a ver, eh, repite por mí porque... Te vas, te vas. No, es que no entendí lo que dijo, güeyón, de verdad. Si tú eres cola, si tú eres colipato. Que si yo soy cola, yo soy cola, y si fuese cola, ¿cuál sería el problema, concha de tu madre? ¿Seguro, Rony? Sí, que se ve un teclado, y si tú eres cola, güeyón. Güeyón, a mí me gusta la vagina, yo soy súper hetero. Alias, el pico de oro, ¿ah? Ah, sí, eso, usted... Oye, mira, mira lo que te voy a decir. Oye, por favor, no lo tomen tan mal, ah. Puta, dejen de hablar. Perro, güeyón, puta, güeyón. Me hablan por WhatsApp, me hablan por TikTok, me tienen enfermo, loco. Güeyón, si quieren que yo transmita, güeyón, ya, otro culiado más. Ya, anda, de la concha de tu madre. Si quieren que transmita, güeyón, cachai, güeyón. Güeyón, déjenme tranquilo transmitir, pues, güeyón. Si, güeyón, todos piden, todos el día. Y los mismos sacos, güeyón, hijos de puta, güeyón. O hijos de su madre. Están tirando, güeyón, para bajarme la cuenta. Pero lo siento, no pueden bajarme esta cuenta. Esta cuenta sí que no la voy a bajar. Está protegida. Oye, Rony. Oye, espérate, 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 pues, güeyón, espérate, espérate. Estoy hablando yo, pues, me gusta. Cuando hablo yo, hablo yo. No, cuando hablé con... No, no. O sea, no sé. Paso palabras. No, sí, esto, güeyón. Oye, es que yo supe que te voy a trabajar de noche. Era una escuela que... Mira, ¿sabés qué? Mira, me pasé los comentarios que habla la gente, güeyón. Mientras yo tenga mi producción recién y ni siquiera lo voy a comentar. Así que a mí, compadre, usted me venga a decir, es que usted hoy es que dijeron, perro, güeyón, si hace eso el comentario, me los paso en el pigo. Me los paso en el... Ya, listo. Ojo, ojo. No me interesa ni una güeya. No me interesa ni una güeya. No me interesa ni una güeya. ¿Y qué te importa a vos, pues, concha de marica, a dónde estoy yo? Hace rato que no hablábamos, pues, güeyón. Bueno, pero es lo mismo, pero es que vos estáis dando comentarios culiados como propios de mí, ¿cachai? Sin permiso mío. Y me encima de venir a decir, no, que tú estás ahí trabajando. Güeyón, pichura. O sea, primero, hablan por interno, me preguntas, te contesto, y después tiran las redes sociales. Loco, güeyón, ustedes no entienden esta güeya. Ustedes no lo entienden. Me importa un pico, ¿no? No, no te voy a escuchar, no te voy a escuchar. Porque el dueño soy yo. El dueño soy yo, concha de marina. El dueño soy yo. La cuenta a la cual yo te llamaba, me la bañaron, güeyón, me hice otra. No puedo hablarte, ¿por qué tú me has aceptado mi solicitud de mensaje, güeyón? No, güeyón, pero güeyón, pero le dije que mandamos mensajes. Oye, si es tan fácil como esto, va a andar. Oye, soy tal persona. Tum. Listo. Se acepta. No seas güeyón. Ah, no, vos perro loco, güeyón. Oye, Ronnie, me estoy dando... Sí, yo no soy güeyón. Mira, yo soy güeyón hasta la esquina. Pero dando la vuelta, loco, me los como todos con pava frita. Güeyón, si yo soy güeyón, yo soy el güeyón de aquí, pero hasta la esquina, compadre. Mira, Ronnie, cambiamos el tema. Oye, ¿quién es Gominola? ¿Quién es Gominola, güeyón? De un lado, ¿cómo estás a un curadito que era el Gominola o güeyón? Bueno, si es mi hija... Métete con el Gominola. Güeyón, échale el... Por favor, échale el Gominola. No, güeyón, te estoy contando cómo está, nomás, güeyón. Bien, pues, güeyón. Ya, por... Oye, ¿estás tomándote algo? ¿Ustedes tomándote algo, no? Eh, por supuesto, pues, güeyón, sí. Un vinito para el frío. ¿Cómo? ¿Por qué? Mira, eso es lo que no entiendo. Mira, ¿sabés qué? Yo no entiendo. Yo, ustedes, en su puta cabeza, no le entiendo. Mira, hay una güeya muy extraña que no entiendo. Mira, güeyón, en la calle. Güeyón, acérquese al lado mío. Péguenme una puñalada, loco. Van a saltar como mil culiados. Güeyón, ¿por qué con... ¿Por qué conchetumare, loco? Quieren hablar conmigo y cuando yo hago transmisiones en vivo, están los saco güeyas tratando de bajarme las transmisiones. No me llamen, loco. Entiéndanlo. No me llamen. Estoy transmitiendo en vivo, loco. Si quieren que hable con una persona, entren. Lo acepto. Conversamos. Pero güeyón, paren su puta máquina, ¿cachai? Loco, es que paren su puta fucking máquina a estar llamándome. ¿Para qué hacen llamar? Mira, güeyón, están todo el día. No, 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 no. Loco, recibo ya, güeyón, más de mil mensajes culiados en todas las redes sociales, ¿cachai? Y va encima, estoy transmitiendo y salta el saco güeya, el saco güeya. Cállate, 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 estoy hablando yo, cállate, estoy hablando yo. Cállate, estoy hablando yo, cállate, cállate, cállate. Y entonces va encima, salen los güeyones tirando como llamadas por teléfono. Güeyón, ya, paren la máquina, po' güeyón, si yo no soy... Oye, usted, otra, mira, otra, otra llamada más. Ustedes no me están pagando, ustedes no me están pagando, güeyón. Suelta, conche de tu maris, güeyón. ¿Qué, güey, querís, conche de tu maris? Sube el camaleón, güeyón, güeyón. Weyón, güeyón, que ni siquiera habla el conche de tu maris. Gracias por ver el video. ¡Ay, los perros culián, loco! ¡Malditos, weán! ¡Envidiosos, los perros conchetumales, weán! ¡Envidiosos, weán! ¡Pura! ¿Sabés qué vais a bajar esta aplicación, culián? ¿Por qué? Oye, weán, ¿por qué no son tan envidiosos, weán? Si yo veo gente que tiene como dos personas y yo puedo atener 150 o 200 personas en estas, weán? ¿Por qué se ponen tan envidiosos, los weón, eh? Las, weán, actúen así como estuvo yo, pues, conversar y tener un tema de conversación, pues, weán, ¿qué chucha les pasa a los perros culián, weán? ¿Ves qué chucha? ¿Qué pretenden? ¿Qué quieren? Weán, acá, rato, Ronald, tramite, tramite, weán, yo estoy tranquilo, weán, que estoy durmiendo, Ronald, tramite, estoy tramiteando los culiados conche su madre, hijo de puta, amarabocos, culiados, se meten en la hueá a cagar la mierda, ¿cachai? ¿Qué chucha quieren? No, están más huevos, ¿eh? Te dejen de hueiar, pues, cabros culiados, weán, me hueían todo el día, toda la noche para transmitir y me deciden medio transmitir, culiados, y los culiados están puros haciendo mierda en la cuenta, culiados. No, no, que me caliento, por conche de tu madre, si el celular no lo puedo tener tranquilo, weán, mi mano, weán, está todo el día, weán, te voy a tener en silencio, weán, y están todos los culiados. Permite, Ronald, somos midómanos, weán, midómanos, weán, weán, ¿por qué no se comportan? Ronnie, soy lo que te sabe, güey, no, sirve de falta, weón, a mí, mira, mira, perro, mira, yo voy a hacer una hueá, a mí no te importa nada, nada. Sí, weón. Yo me manejo solo, yo trabajo solo, punto, ¿no? A ver qué, qué, qué me ha ido entregar, ¿qué me hay entregar, qué me hay entregar, ahí qué me ha ido entregar tú? Ah, de la parte, la teta, cocheno culiado, weón, patético de mierda, weón, ándale, ate la teta. Ya anda la concha de tu madre, juan. ¿Caíste? Mira. Patético, culiado. Puta, el tic-toc concha de tu madre, me tiene enfermo. ¿Vale, te digo, culiado? No, 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 no. Dejenme tranquilo, dejen de llamarme, dejenme, weón, por favor, weón, te toman mi vida personal, loco, ¿qué onda les pasa a ustedes, loco? Yo no estoy leyendo comentarios ni una weón. A mí no van a saturar Al contrario, me hago más famoso A mí me importa un pico lo que hagan ustedes Pero dejen de ser patéticos Por loco, hueón, de estar hueándome Hueón, de estar llamándome Hueón, no entiendo, de verdad No entiendo cómo esa afinidad De una persona, hueón Que no la pueden soltar Loco, yo espero en un momento Que tenemos una persona Y la persona cuando diga por punto cero Termino con esta, hueón Pero, hueón, ustedes me llenan de De views Bueno, qué crees que hagan Bueno No me escriban, perro Entiéndanlo, por favor Hueón, métanse esa hueá En su puta Head, brain Face No sé cómo decirlo Hueón, no leo Comentarios, conchetumari Hueón, porque yo cuando leo comentarios Le tengo que leer una voz en off Yo no leo comentarios Mira Su fucking brain Y su fucking head O su fucking face O su fucking face O su fucking bitch Hueón, entiéndanlo No leo comentarios No leo comentarios Yo soy una persona que no leo comentarios Al menos que Me lo manden por interno Me digan En buena onda Y mando salud Loco Fucking brain Fucking face Nice Ellas Butch Puta Si me insultan Me dan lo mismo Si a mí me insultan Me dan lo mismo Loco Manejense su puta cabeza Loco A mí no me dan Mira No me interesa Lo que hablan ustedes De verdad No me interesa Bueno Su comentario Está Muy lejo De mi punto de vista Si lo manejo Lo manejo Claro Lo manejo Porque lo voy a manejar Aquí en las redes sociales Pero a mí no me interesa No me interesa Mira De verdad Hay un ace Hay un visual Hay un head Hay un brain No me interesa Loco No me interesa Es que no me interesa Loco Si me tiran tomate Loco Váyanse Esta mierda Loco Porque esta es una mierda ¿Cachai? Yo hago Yo hago un contenido Punto ¿Por qué conchetumare Me pillan Todo el fucking day Contenido Loco Es problema Ustedes ¿Cachai? No es problema Mío ¿Cachai? Y si me quiero ir Y tirar tomate Perrin Loquín Bloquíame Váyanse a otras redes sociales ¿Cachai? 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 Ven que voy a ir tirando tomate El mismo culeado Y no puede hacer Esta misma hueá No puede conversar Así no puede conversar Con 158 personas No puede hacerlo Entonces el maricón Culeado Lo único que hace Es tirar tomate Pico Vean lo mismo ¿Cachai? En el bosque En este momento Estoy en el fucking bosque Mira No puedo mostrarlo Mira Más ratito Voy a buscar la linterna Oh Está la llorona Voy a buscar la linterna Me importa un pico Vean lo que es que me urge Un culeado Que me tire tomate O dos O tres conches Su madre Hijo De puta Que me tiren tomate Me importa Está una estrella Vean pues Ustedes me están escuchando Yo le estoy dando el contenido A mí me importa un pico ¿Cachai? Tireme más tomate Vean Por favor Tireme más tomate Para terminar la ensalada Vean Por favor Porque hicimos una asa 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 Mira Me gustaría Que se uniera Alguien para conversar Pero conversar Así como Super Me gustaría Que se uniera Una persona Para conversar Es que Hay tantas personas Que se unen Patéticas Poco factibles Poco palpable Como decía El hermano De Viniera Cuando Hablaba La FP La FP Decía Poco Plausible Bueno Ya Paren la máquina Conversemos Una weá Porque yo Quiero conversar También Yo me aburro Entonces todos los weá Se quedaron raja Yo estoy en el bosque Perdido Perdido Estoy perdido 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 Como el meme Estoy perdido Ey pichula Hay que estar perdido Si conozco Toda esta weá Vengo a la weá Y me ve la concha Entiéndanlo Por favor No me sigan Escribiendo Necesito una voz En off Que lea la weá Y yo voy contestando Yo no leo Yo no leo De verdad O sea Leo cosas Coherentes No incoherentes Esa es la diferencia Oye Los tomates con un fuego Es una Me da buena salsa italiana Gracias Hola maestro Psicologo Psicologo Oye Y como va el asado El loco Oye Oye Puedes hablar con O debajo Puedes ser tolerante Si compadre Si compadre Ya Escuchame Mira Cállate Pero cállate Si nadie te está pidiendo Tu explicación Te estoy haciendo Dos preguntas Soy todo oído Soy todo oído Escucha Pero escucha Puedes ser Coherente Pero escúchame Tolerante Y coherente Dale Rolita El perrito asado Dale 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 Que perrito asado Saco Quieres ser Chistoso 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 De qué De redes sociales De las redes sociales Soy yo ¿Cachai? El perrito Bueno Me he dicho Me he dicho Sí Ronald Podemos conversar Y ya Píbala ¿Alguien más Quiere subir? Por favor Bueno Se ve un poquito Tolerante Si la wea Tampoco Es un weo General ¿Cachai? Es una wea Que podemos Conversar Todos Puta Saco ¿Cachai? Vamos chicos Ya pasó la hora Del weo Ahora es la hora De tomar la wea En serio Cabro Sube el volumen De tu audio Porque se escucha Muy raro Paremos con los tomates Paremos con todas Las estupideces Sube el volumen De tu audio Porque se escucha Muy bajo Weo Ahora si ¿Me escuchai? ¿Estai con el audifono? Si weon Ya saca Automáticamente Con el audifono Manos libres Porque te escuchai Como al pico ¿Y como? ¿Cómo me corro la paja Weo? Ah ya Chao Un chiste Un chiste Un chiste Weo Picante mierda De base No Yo no No tolero Los picantes No tolero Ni cagando Los picantes Weo No me gusta Que estas weas Se metan picantes Nada Nada No he podido conversar Nada coherente Con nadie Weo Porque todos Los weas Que se meten Son unos Un cuerdos Estupidos Weo Que queris que haga Voy a meter De nuevo Y sacan Manos libres Concha Tu madre Si se escucha Como el pico Un star Un star Que caña De peguentería Ahora si Se escucha mejor Ahora Se escucha Como el pico Ya Ya Quería hacer Una conversación Man piola Ahora si Ahora si Se escucha Como el pico Que tal la gente Que tal la gente Señores No Se escucha Como el pico Se te escucha Como el star Y caña Empaculeado Ronnie No No Si yo no soy Ronnie Yo me llamo Ronald Dime Que iris Preguntarme No Quiero que la gente Para el hueveo Eso nomas Que hagamos Una huea Seria Sin tomate Sin nada Como De burla Chicos Oye Vos crees que me interesa La huea La gente Que me diga Tomate Culeado Tu crees que me interesa Esa huea Vos me dijiste Igual te llegaba La huea Andate la concha De tu manga Hueón Loco Deja de estar criticándome Porfa Y no me tiriste Talla Porque no No quiero que me tiriste Talla Si quieres hacer algo serio Haz algo serio Cachai No No quiero hueón Que me tiriste Hueón Talla Si no leo Comentario Están todos durmiendo Al lado tuyo Hueón No te escucho Ni una huea Loco O no sé O arreglaste tu audio O no sé No voy a ir No voy a ir Por hueón Ya este culo Que está tirando Tomate Es bloqueado Por huea Por qué se ha perdido Está apareciendo El show ¿Sabes una pregunta Talla una pregunta Hueón Lo que hago No Ya lo que hago No me interesa Hueón Si la gente Tiene que Quererme Y eso es todo Es una huea Que es una Es una Sintonía Es una huea Hueón Estoy hablando yo Por favor Por favor Hueón Yo cuando hablo No me gusta Que me interrumpan ¿Cachai? No pero es una Locro Ya pero ya Tranquilo Ya calmado Vaya a tener tu espacio Habla Todo lo que quieras Pero a mi No me interrumpas Ok ¿Qué tal? Por favor De verdad Ah De la concha Tengo Hueón Yo encima se escucho Con el pico Chao Pero Me dame Me dame a otra persona Yo soy súper drástico ¿Cachai? Yo soy así Deben Hueón A mi no me interesa La gente Me critique Hueón Las críticas Son constructivas Me impuesto Estar Y callan Bueno Si tengo 170 personas Mirándome Hueón Pero hueón Bacán ¿Qué querés que haga? Que salte Baile No sé Es el contenido Que entrego yo Hueón Yo soy De Real World ¿Cachai? Yo soy una persona real ¿Cachai? Yo hablo como persona real ¿Cachai? Yo hablo como persona Que he estado En todas las situaciones He estado En diferentes Mierdas ¿Cachai? Escúchenlo Y aprendanlo Tómenlo como una charla ¿Qué tal? Mierdas ¿Qué tal? ¿Qué dijo esa weá? Déjame analizar un poquito Ronan ¿Cómo hago? Siete o siete personas en Instagram Weán Porque esto es lo que quiere escuchar la gente Esto es lo que le doy a la gente Esto es lo que quiere escuchar la gente A mi me da lo mismo Uy estoy como bajo Uy, uy Pichu Perdón Me da lo mismo en realidad Ahora que te criaste nomás Dale Dale ejemplo Sobrevivencia Si esta weá puede pasar cualquier persona Esta weá Exactamente Exactamente la misma weá Quieren insultarme Insultenme Uy Voy a llorar me están insultando Me están insultando Me están diciendo bajo Vengan para acá Vengan para acá Le regalo dos días Pero yo no lo voy a acompañar Le regalo dos días Le hacen un concurso Dos días Sálvese en la calle Sálvese en la calle solo Ni se imaginan en el punto que estoy yo En este momento Loco No puedo mandarle fotos porque ni siquiera la cámara puede captar La luz de la luna Te vino en un bosque Te vino en un bosque Eso se lo digo al toque Te vino en un bosque Weá Entonces a mi no vengan a A mi no vengan a A mi no vengan a Si me encantaría verlos Que te veo Yo me salvo solo Sálvate solo O sálvate con la gente que puedes conocer en la calle Puta Quiero conversar Quiero conversar con alguien Pero con alguien Precoherente Oye Oye Ya Pero ya Relájate Relájate Mirá 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 Pero habla Coherente Por fin Tengo 4.1 Dime Primero hermano Tú te estáis jactando mucho de vivir en la calle hermano Esa hueá está mal Mal hermano No 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 Oye A ver A ver A ver A ver A ver A ver No Oye No es jactarse Vivir en la calle Es salvarse Vivir en la calle Tú eres una persona incoherente Insalvable Cara No Escúchame No No Escúchame Encúchame Escúchame Encúchame No, está subiendo un culiao Que está hablando por la estupidez Vamos a subir otra persona Viene así como a hablar Así como de la calle Loco, no hablen de la calle Por favor, no hablen de la calle Porque la calle es peligrosa No sean hueones Buenas noches Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches ¿Cómo estás? Muy bien Insultame Critícame No sé qué querés hablar conmigo No tenés voluntad de hablar Así que chau Yo sí tengo voluntad de hablar A mí me interesa un estar y que hayan para hablar Yo puedo contar mis cosas Uuuuh, mira lo que me encontré Mira lo que me encontré Un fucking Un fucking Oh Un fucking Oh Un fucking Oh Mira que interesante Así te encontré las cosas en la calle Ay, tampoco Yo tampoco fue en el No voy a no estar en la calle tampoco Sí, eso es una hueá Una hueá Que Tú tenés que resistir Pero Tú De repente te encontré Estas cosas lindas ¿Por qué no puede ser la gente ¿Por qué no puede tener algo tolerante o algo plausible que es un término como yo? Bueno Mira Yo De verdad Quiero meter A nadie A nadie Que No tenga Avatar De verdad Puta Converse Conmigo Pregúntenme cosas Oye Perrito No sé Es que De repente Como que Caigo un poquito Dentro del sistema ¿Cachai? Bueno Y encima Me viene Me viene Decime a mí Si viene pesadito A mí Si te viene pesadito Si te viene pesadito A mí Lo pesado ya pasó Pero si quieren hacer Algo pesado Físicamente Perrito No Conmigo no De verdad Conmigo no Ya Vamos a ingresar A una persona Que no tengo idea ¿Quién es? Yo espero que no sea Un flyster de mierda Que venga a echar La choría O que venga A dar su catedra Bueno No se puede ingresar No se puede ingresar Miren Tan simple Como eso Loco No me ¿Cómo le puedo Le puedo explicar A ustedes Que yo no leo Comentario No entiendo como después explicar a ustedes que no leo comentarios porque no quiero calentarme la cabeza y me hagan lo mismo en agua que hablen ustedes verás es que me importó en esta estaría una estaría bueno tomates vayase con un machito a ver el que puso tomate bloqueado al toque desconocido no me importa lo que sea lo mismo si vota que yo lo que yo desbloqueo a los 300 personas que tengo bloquear voy a tener mil personas pero no me interesan las mil personas me interesan las personas coherentes yo ya aburrí voy a ver un documental la concha de tomate me asustaste me asustaste estoy al medio de lo que puta si pudieran ver no voy a sacar foto porque la foto de darle como la luz ya de estos conches su madre ya otro web más ya voy a ir al punto de tiro para ahorrar tiempo para ser la más corta o no mira ronald one tú cuando comí en la calle one después que examen tenis que hacerte one después de comer me escucha si ronald oye me aguanta poneme ahora poneme ahora pero hace preguntas que examen tenis que hacerte a ver ya mira mira concheto mare mira concheto mare yo mira te lo digo cuando comí en la calle que examen te hace después ya ya concheto mare no sabes yo te voy a hacer yo te voy a hacer oye lo último que te voy a decir lo último que te voy a decir sigue hueleando y te voy a mandarte un ataque hueón no quiero mandar ataque a nadie porque yo te puedo hacer mandar ataque pero déjalo hacerlo ¿cachado? 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 ya 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 mira ya listo saco hueón saco hueón te fuiste hermano tranquilo ya oye perro cachado en el coleado que está hueleando avísame al león por interno y vamos a hacer un ataque pero un ataque brígido pero brígido hueón ya ya cuento corto me voy un gusto un placer una hemorragia porque ya se pusieron muy hueones ese culiado hueón ese hueón tiene el símbolo de la radio ahí bueno ahí vamos a conversar todos atáquenlo hueón por favor atáquenlo ese conchero madre hueón hasta que sal hasta salga de su casa atáquenlo ese hueón ese hueón qué 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 no a ver activen la orden con esa concha de tu madre y que haganlo cagar culio si me da lo mismo de verdad que me da lo mismo haganlo cagar dime qué crees que hagan esto está con burger que encuentre que te celebre culio si yo comi gasado hoy día que celebro patético culiao pendejo de mierda me importa un pico comi asado hoy día si me importa un pico mostrando a burger que vendejería más grande feo culiao loco qué vergüenza de verdad para mí una aberración de vergüenza mostrando así como marcas que está ahí loco hágalo tranquilo solito y si quiere comer eso hágalo yo me he comido una abarración de marcas picante culiao es un picante es un picante porque el picante demuestra lo que come la persona normal no demuestra lo que come 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 demuestra lo que come